Hoy regresó Roman Reigns a SmackDown, damas y caballeros, el momento ideal, hoy regresó Roman Reigns a confrontar a Solo Sokoa por todo lo que ha hecho con el linaje Número uno, Solo Sokoa le faltó respeto a Paul Heyman, el wise man Número dos, Solo Sokoa ha cambiado todo el linaje, ya el linaje de antes que tenía Roman Reigns es diferente Solo Sokoa cambió las reglas del linaje, es un linaje más violento, es un linaje más tenebroso Y Roman Reigns va a retomar su poder como el jefe tribal La semana pasada en SmackDown, Solo Sokoa cortó una promo diciendo que él es el nuevo jefe tribal del linaje Oficialmente Solo Sokoa dijo, soy el nuevo jefe tribal del linaje Lo que deja saber que Solo Sokoa no le importa a Roman Reigns, no le importa lo que hizo Roman Reigns Solo Sokoa vino a tomar las riendas del linaje Lo que significa que el jefe tribal Roman Reigns va a tener que hacer su comeback Y tomar su puesto como el rey del linaje y callarle la boca a Solo Sokoa Roman Reigns, tiene que ponerte a las pilas, tiene que ponerte a trabajar Roman Reigns Roman Reigns, deja las vacaciones y ponte a trabajar Roman Reigns Ponga Solo Sokoa en su puesto señores Mi nombre soy el latino señores, no olvides de prender tu like, activar la campana El jefe tribal regresa y pone a Solo Sokoa en su puesto ¿Qué te opinas? Suscríbete, comenta, no olvides de dejar tu like Let's go ¿Qué te invitamos? J Teachers clics en tu like, activar la campana ¿Qué te ciói? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.